Usuarios le dan palo al concierto Todos Somos Chino. Las redes sociales han estallado luego de que el manager del chino Miranda, Julio Ducharme, diera a conocer que se realizará un evento en beneficio a la pronta recuperación del artista. Dicho comunicado ha causado interrogantes entre los seguidores, desatando un sinfín de comentarios negativos en referencia a dicho concierto que se realizará en la ciudad de Miami. Debido a esta nueva noticia, muchos fanáticos cuestionan la salud del intérprete, tildando de guachafita el delicado tema. ¿Qué pasó con la fortuna del artista? ¿Por qué hacen un concierto a beneficio de la salud de chino si han declarado que está mejor? ¿Y el dinero ganado en su carrera? Pero si la ex dijo que estaba bien, fueron algunos comentarios. Entre las personalidades que dirán presente en dicho concierto, serán los cantantes venezolanos. Reggie, el auténtico, Víctor Drija, Jonathan Molli, Ronald Borjas, Víctor Muñoz, Nelson Bustamante, Jerry D, Mermelada Bonch, y la dominicana Charlene. Bueno es todo por ahora, hasta el próximo video, muchas gracias. Gracias.